Este video se ha hecho viral con más de 400 mil reproducciones. Se trata de un hombre que no encuentra cómo sacar su coche, entonces, ¿por qué no decide cargarlo para salir cómodamente de donde estaba estacionado? ¿Es en serio? Oh, sí, estas cosas pasan. Vamos a verlo. No, 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 sí está, o sea, independientemente de que sea un llaverito, no, ¿cómo que no? Los dos chavos se quedan así de, esto no está sucediendo, o sea, es broma, probablemente, y lo que yo veo es que los chavos traen un casco y enfrente del coche había una moto, entonces, como que los chavos digan, ay, no, no la vamos a sacar, ¿sabes qué? No te preocupes, maestro, a ver, con permiso, ya me voy con todo y mi coche. Está bien, está bien, si yo pudiera, oye, este, me acuerdo una vez, me contaron que, yo no sé quién haya sido, no recuerdo en este momento, pero como no podía salir por enfrente, lo que hice fue empezar a empujar el coche para que se moviera, o sea, el de enfrente, así de poquito en poquito, suave, suavecito, y se murió. Cuando le pegué al del perro, no, 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 pero sí, como que no sé por qué me hice para enfrente, y me di cuenta de que el coche de enfrente se movía, entonces, una prima de una amiga, entonces, hasta que no lo movió, pudo salir, y dije, total, hay que se quede a la mitad, y va, y yo, nunca, nunca me han parado, digo, nunca pararon a la amiga de la prima por eso, entonces, pues, bueno, pero, oye, me encerraron en el estacionamiento, digo, a la prima de la amiga la encerraron en el estacionamiento.